Hola, soy Alex. Uno de los cortes más importantes que podemos hacer con el router son aquellos cortes que sean con navaja recta, es decir, pueden ser navajas de un cuarto, pueden ser navajas de media y en algunos casos, algunas canaletas que pueden ser de navaja un poquito más ancha. Y en algunos routers puede llegar a ser complicado estar calibrando nuestra profundidad, así como también puede llegar a ser tedioso si las profundidades son varias y nosotros tenemos que darle velocidad a nuestro trabajo. Yo hace tiempo que hice un pequeño calibrador para mis routers, el que me ha servido bastante y hoy quiero presentártelo porque sé que puede apoyar a tu trabajo. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Antes de elaborar el proyecto de calibrador para router, quiero que observes esto, por ejemplo, este router aquí tiene un calibrador, pero si lo observas viene en pulgadas. Aquí tengo router de otra marca que tiene el cilindro con rosca y si te observas también tiene su calibrador, pero lo tiene en pulgadas. Cuando nosotros también trabajamos en centímetros, esto nos complicaría estar sacando las medidas que realmente necesitamos. Y por último te presento este router que sí trae medidas en pulgadas y en centímetros. Este router ya es bastante viejito, es una reliquia, pero ¿qué sucedería si lo tuviera en una mesa para router de cabeza? Sería prácticamente imposible estar sacando una medida exacta en milímetros. De los materiales que vamos a requerir para nuestro calibrador de router va a ser una tablita. En mi caso ya la estoy manejando de 10 centímetros de ancho. Puede ser un poquito más angosta si tú así lo deseas. El largo de la tablita dependerá del ancho de la navaja que quieras utilizar. Yo por ejemplo aquí voy a utilizar una navaja de media porque es la que más requiero. Si tú deseas una navaja más ancha entonces la tablita podría ser un poco más larga. Yo por ejemplo aquí estoy dividiendo mi tablita en 16 y medio centímetros. Cada cruz será donde haga el corte de diferentes profundidades para mi calibrador. Aquí podrás observar que la tablita que yo estoy utilizando es un tanto más larga para poderla prensar y así evitarnos un accidente. De las herramientas que vamos a utilizar para este proyecto será nuestra cinta métrica, nuestro lápiz, un escuadre, obviamente la navaja depende del grosor que tú desees, nuestro router y principalmente vamos a ocupar un pie de rey o vernier que te mida profundidades para poder calibrar. Si tú tienes un router que tenga medidas de centímetros y pulgadas te será mucho más fácil hacer la primera calibración. Baja tu navaja hasta la parte de la base que tengas completamente plana, pones tu marcador de líneas en cero, por ejemplo en esta parte de aquí tiene para poder subir y graduar la parte que tú necesitas. Y posteriormente súbelo en un par de tablas y bajar la navaja los milímetros que realmente necesites para la primera medida. Si tú no tuvieras un router que te dé las medidas en milímetros y centímetros en una madera de desperdicio pondremos una raya a los 3 milímetros que requerimos. Una vez que ya tengamos la línea de nuestra madera vamos a calibrarla sobre nuestra navaja para observar que nos dé exactamente los 3 milímetros que deseamos y vamos a probarlo sobre una madera de desperdicio. Toda esta calibración hazla con el router desconectado y hacemos nuestra primera prueba. Una vez que hacemos la primera ranura agarramos con nuestro pie de rey o vernier y medimos que nos dé exactamente los 3 milímetros que requerimos. En este caso voy a hacer 10 calibraciones diferentes que irán desde los 3 milímetros hasta los 12 milímetros. Vamos a iniciar por darle 3 milímetros a todas nuestras hendiduras. Una vez que hemos hecho todas las aberturas voy a tapar esta que se quedará para 3 milímetros y voy a calibrar el router a 4 milímetros. Una vez que ya los tenemos todos a 4 milímetros tapamos el que se quedará con 4 milímetros y así sucesivamente será de 5, de 6 hasta llegar al 12. Y una vez terminando de hacer nuestras ranuras lo que podemos hacer es recortar, pulir y marcar nuestras ranuras con la calibración de cada una. Y como siempre es mi costumbre probar que lo que hacemos funciona, vamos a hacerlo sobre el router de resorte a 5 milímetros, bajamos nuestra navaja y ahí nos da exactamente los 5 milímetros y si lo quisiéramos exactamente a 10 milímetros solamente bajamos un poquito más y ya queda nuestra navaja exactamente donde nosotros lo deseamos en forma rápida. Y ahora probemos sobre el router que tiene rosca en el cilindro, vamos a manejar primero los 5 milímetros, bajamos un poco este y aquí tenemos nuestros 5 milímetros exactamente. Si lo quisiéramos a mayor profundidad solamente damos un poco de vueltas y aquí lo tendríamos exactamente a los 10 milímetros. Y ahora probémoslo sobre lo que es la mesa del router, vamos a ver 5 milímetros, por ejemplo aquí está a 5 milímetros y vamos a probarlo también a 10 milímetros. Como habrás observado es realmente una herramienta muy sencilla y puede ser mucho muy útil, te lo digo por experiencia yo la he usado durante muchos años y me ha dado velocidad y precisión a mi trabajo, espero que para ti también sea muy útil. Agradezco tus comentarios porque de ellos depende el crecimiento y la mejora de este canal que es tu canal. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan. Bienvenido. Gracias. Gracias por ver el video.